Agradecerles absolutamente a todos ustedes por ser parte de COGA, por ser parte de este sueño, por ser parte de este proyecto que empezó ya hace 5 años y que requiere un esfuerzo gigantesco de muchísimas personas, todas las personas que están aquí hoy, que nos han de alguna forma acompañado de distintas maneras, en distintas partes del año, para hacer realidad mucho de lo que se logró en este 2017. Por supuesto que siempre se puede hacer más, eso no hay duda, todos tenemos esa aspiración de lograr más impacto, lograr más desarrollo, pero sentimos que fue un año donde en primer lugar se... ¿No se escucha bien Camilo? ¿No? Bueno, voy a tratar de usar bien el micrófono. No, en realidad, para los que por ahí no escucharon la primera parte, la razón por la cual queríamos invitarlos a todos, los invitamos para que vengan a acompañarnos en este día, era para agradecer, realmente para agradecer de corazón por todo lo que cada uno de ustedes aportó a que este año sea un año, un año donde el emprendimiento y la innovación tomaron un nuevo protagonismo en nuestro país. Estamos seguros que falta muchísimo, realmente hay muchísimas dudas de cómo va a continuar el año que viene, qué va a pasar, todo eso está pendiente, está en el aire, no puedo dejar de decirlo, es difícil en ese sentido el 2018, pero lo que estamos seguros es que los emprendedores, los innovadores, la gente como ustedes, es la gente que va a hacer la diferencia en este país. De hecho que básicamente la razón de ser y nuestro propósito como COGA es que nosotros creemos que la única forma de acelerar el desarrollo de nuestro país es apostando por los emprendedores, por los innovadores, con conciencia social, con empatía, con ganas de verdaderamente contribuir al desarrollo del país. Y creemos que hay una masa crítica ya hoy que no se ve todavía masivamente, nosotros por ahí sí nos damos cuenta que existe esa masa crítica, pero que está creciendo enormemente. Y está creciendo enormemente gracias al apoyo de cada uno de nosotros que somos todos parte de un ecosistema emprendedor que promueve el emprendimiento y la innovación. Entonces, tenemos muchísima gente a quien agradecer, pero quiero hacer un especial énfasis y un especial agradecimiento a los emprendedores, a los emprendedores que se animan a hacer que las cosas pasen. Y en particular hoy tenemos una representante que espero que esté por ahí, ahí está, Lili, que nos va a hablar un poco del rol, bueno, nos va a hablar un poco de su emprendimiento de Girls Code, que es un emprendimiento increíble, que está buscando hacer algo que poca gente se imaginaba que alguien, o sea, que era, que poca gente estaba pensando hacer antes, pero bueno, Lili, si nos contás un poquito y el micrófono tenés que tener cerca, así. Siempre mentoreando Bruno. Hola a todos, yo soy Liliana Estigarribia. Mi experiencia con Koga en particular empezó hace más de un año, a mediados del año pasado, cuando tenía así un deseo súper intenso de poder ordenar mis ideas. Y no sé, fue una cosa así, tipo de, no sé si fue azar o si fue suerte, pero vi una, o sea, la publicación de Koga del curso Transformadores. Y en el resumen de Transformadores, en la última página figuraban las, o sea, en las últimas páginas figuraban las personas que ya habían pasado por ese curso, que lo que hace es ayudar a transformar la idea en acción, ¿verdad? O sea, cualquier idea que tenga, usted te ordena para que puedas ejecutarla en Paraguay, ¿verdad? O sea, para que puedas hacerlo de la forma más práctica posible, pero ni bien te empieces a animar a desarrollar esa idea. Y una de las personas, no sé si está acá, ¿verdad? Pero era Carla Casanelo, que estaba en ese listado, y me comuniqué con ella para preguntarle, ¿cómo hago? O sea, vos decís, me inscribo, ¿cómo puedo hacer? Y nada, y me dio unas cuantas indicaciones, o sea, no, no, fue súper, súper buena onda, ¿verdad? Y me animé, me animé a pasar por esa etapa de la entrevista. Y, bueno, empecé el curso de Transformadores, y desde el día uno, decían, durante este proceso van a encontrar una nueva mirada, van a tener una nueva mirada, van a desarrollar una nueva mirada. Y yo me preguntaba, Dios mío, ¿qué significa eso? O sea, ¿a dónde vamos con esto? ¿Cómo uno desarrolla una nueva mirada? ¿Pero sobre qué, verdad? Y a medida que pasaba el proceso, que fue de seis meses, o así tipo un antes y un después, en el que me di cuenta que ella no podía tener las mismas conversaciones de antes, que ella necesitaba, qué sé yo, o sea, tener conversaciones con personas que desafíen mi idea, o que ayuden a desarrollar mi idea, o que, qué sé yo, o que apoyen el proyecto que tenía, o sea, ya no podía volver para atrás, digamos, y fui consciente de esa nueva mirada, ¿verdad? Y fue en ese proceso que dije que necesitaba el cliché, ahora habrá que salir de la zona de confort. Y yo, como nutricionista, me acerqué a un grupo de informáticas, la fundadora del proyecto del cual formo parte ahora está acá, que es Leticia Romero, me acerqué a un grupo de informáticas capísimas que se dedican a desarrollar programas, o sea, un taller de programación y robótica dirigido a niñas de 8 a 18 años. Para mí fue un desafío enorme poder sacudirme de mi rubro de gastronomía y de salud a lo que es la parte técnica y, bueno, netamente proceso. Y fue una experiencia muy gratificante y durante todo ese proceso recibí muchísimo feedback y, bueno, y me ayudó a crecer. Ya en este año, o sea, un año después, bueno, el año pasado con ese grupo nos animamos y nos presentamos a la competencia Tío Conecta y resultamos ganadoras de esa competencia. Y en todo ese proceso lo que aprendí fue que fue el equipo que empujó ese proyecto, ¿verdad? O sea, son las personas muy... De repente una idea puede tomar muchísimas formas, pero son las personas las que al final depende de la voluntad de esas personas para que se pueda concretar algo. Eso fue el año pasado y este año me tocó no estar del lado de los finalistas, sino estar como mentora del grupo de finalistas de este año. Y fue de vuelta súper enriquecedor porque ahí me di cuenta que un emprendedor se te acerca con preguntas existenciales. O sea, no son preguntas sencillas y hay que saber tipo caderear y saber a quién direccionar esa pregunta en específico o cómo calmar las aguas. O sea, es una dinámica muy compleja. Entonces, para resumir y me imagino que hay varias personas de este tipo acá, lo que aprendí en todo este proceso gracias a este ecosistema es que hay personas que ayudan a desarrollar una idea, hay personas escépticas que ayudan a desafiar esa idea y hay embajadores que apoyan la idea. Entonces, yo creo que acá hay sí o sí cada uno de ese tipo de persona o cada uno hacemos distinto rol dependiendo del emprendedor o del emprendimiento. Entonces, yo creo que eso se trata, ¿verdad? De encontrar esa dinámica y agradecida siempre por esta experiencia que yo creo que va a seguir evolucionando ahora. Y bueno, gracias a todos por este espacio.